Desde España, Chile al mundo, cultura. ¿Cuál es la impresión que para ti representa estar en este encuentro? Y algo que se dijo también al comienzo, que es un homenaje a Carmener. No solo es un homenaje a la Carmener, es un homenaje a Chile. La Carmener, desde el punto de vista de lo que son los vinos y las variedades de uva en todo el mundo, Carmener es patrimonio nacional de Chile. Por lo tanto, es un homenaje al pueblo chileno y a sus agricultores, a sus bodegueros. ¿Qué significa realmente para ti estar dedicado en tu profesión al vino, a lo que tú señalas como un placer? Es que realmente creo que la mejor palabra es un placer. No es una profesión, sino es una devoción. Estar en contacto con la agricultura y con los agricultores y cada día aprender un poco más de este mundo me hace feliz. Cuéntanos cómo trasladas esa información. Para el periódico ABC es una crítica de vinos cada semana y luego una serie de páginas cada mes. Son tres o cuatro páginas cada mes en un suplemento de vinos, de turismo, de viajes. Y luego tenemos la guía anual de vinos, que ya llevo cinco años creo que es con ella. Pero a mí me suena que en papel es la guía con mayor tirada de todo el mundo. No creo que haya una sola guía en todo el mundo de 260.000 ejemplares. Son vinos españoles, precio máximo 30-35 euros. Con 30 euros te puedes comprar en España vinos magníficos. Y además vinos en muchos casos de 20-25 hasta los 30 euros, que muchas veces están mejores que vinos de 60-70 euros. Eso sin duda que el ciudadano, el usuario lo agradece, ¿no? Sí, el usuario es muy agradecido y sobre todo lo que quiere el público, y más en esta época de crisis que estamos, es la mejor relación calidad-precio posible. Vinos con la relación calidad-precio que tenemos en España, yo creo que no los hay. Aquí nos podemos encontrar tesoros por 9 euros. Y los hay, de verdad. Señalaste y hablaste de Chile. Se dejó entrever en esa frase mucho cariño hacia el pueblo chileno. Es porque tú has estado allá, imaginamos. No, yo no he estado nunca en Chile. Mi abuelo fue embajador de Chile. Y yo siempre he tenido, además, muchísimo cariño a Sudamérica. Mi padre ha viajado mucho, ha estado por esos países. La otra historia está en que cuando bebes un vino como los que tenéis en Chile, con esa uva Carmener tan maravillosa, es como si te sintieras en Chile y estuvieras pateando sus viñedos. Para terminar, nos pudieras enviar quizás un mensaje para que la gente se atreva a conocer también un vino que a nivel mundial tiene un prestigio. Son vinos con suficiente potencia, pero tienen categorías que tienen además finura, largos en boca, muy amplios, están muy bien hechos. Pero yo creo que sí están dentro de la línea de los vinos que nos gustan en España. Y aquí puede compaginarse perfectamente con poder tomar un vino de Carmener, poder tomar un vino de Tempranillo, poder tomar un vino de Garnacha perfectamente. Yo creo que son distintos, pero pueden juntarse muy bien. Que la gente que nos pueda ver, tanto aquí en España como en Chile, pueda seguir nuestro programa desde España, Chile al mundo, a través de tus palabras. Os acabo de conocer y me parece que la labor que debéis estar haciendo es maravillosa y es una labor necesaria y que tenga el seguimiento por parte del público. Gracias. Gracias.